Vamos, hermano, vámonos con el casa, hijo de puta, salgo primero, como si sostiene en el aire Vamos allá, vamos a darle duro con el casa, ¿ah, primo? Ahí empezamos, dale mis go, 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 go Madre mía, madre mía, la droga Si es que me los voy a fundir, me los voy a fundir No me toques, hijo de puta Vale, 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 vale Tenemos el control, lo tenemos Tenemos el control No me toques, no me toques, no me toques Mira, ahí se han chocado, se han chocado Vamos bien, vamos bien, vamos segundos Para ser la primera carrera no está mal Ese me ha follado, ese me ha follado Vamos, 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 vamos Cogemos el rebufo, ¿habrá aquí rebufo o no habrá rebufo en esta mierda? Le he pillado, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No! Vale, no pasa nada, no pasa nada Nos hemos suicidado, loco, nos hemos suicidado Pero no pasa nada Hemos vuelto, aquí estamos Hemos vuelto Vale, bien Uy, uy, uy ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso, Muhammad? Vale, 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 despacito Despacito, lo tenemos ¿Y ahora dónde está el otro punto? ¿Dónde está el otro punto? ¿Dónde... Me están timando, ¿eh? Esto es una mierda Esto es una mierda ¿Dónde está? Abajo Aquí hay que ser Sandro Rey Para ver los puntos, macho Joder Vale, 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 vale Se han estrellado Se han estrellado Vamos terceros, ¿eh? A lo mejor viene una gaviota Y se estrella con ese avión Y nos ponemos segundos Nunca se sabe Nunca se sabe Vale, ahora ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde está el otro punto? Vale, allí Lo veo, lo veo, lo veo Es que... Hay que ir para abajo Hay que ir para abajo Que ya me quieren hacer la 360 Que yo tengo el puto avión rosa Esto tiene que correr más por huevos Lo pillo, lo pillo Uy, 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 uy Uy, 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 que me choco Es que lo veo, lo veo, lo veo Me voy a chocar Vale, vale Lo tenemos en control Vamos segundos, vamos segundos Voy a por el primero Voy a por el primero descarado Se viene el puente Se viene el puente Se... Ya, se vamos, viene el puente Ya, se viene el final Pues nada Hemos quedado segundo Bueno, no está mal No está mal aquí con un looping Cuidado con la tontería No le he pasado No, si es que yo soy tonto Si es que soy tonto Si es que soy tonto Eliminado Venga, ahí voy Que voy Segundo Si es que haciendo tonterías Y quedo segundo Vámonos Atropellame si tienes huevos Atropellame Eh, no tienes huevos, eh Pues toma A ver qué haces ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que quieres un kebab? Me acabas... Tú no sabes con quién te has metido ¡Toma, hijo de puta! Hemos encontrado carrera 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 Oh, con mi Mercedes Yo tengo un Mercedes blanco Y la funda en el banco Si no es por un millón de monedas No me levanto Yo tengo un Mercedes blanco Listo para jugar Pero... Pero si yo he cogido el Mercedes blanco Y la funda en el banco ¿Por qué me dan el coche de Batman? Bueno, no pasa nada No pasa nada ¡Go! Vale, hemos arrancado de... De pena ¿De pena? No, 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 no Solo somos tres Vale, bien Si ese lleva centorno El centorno corre más Es un tramposo ¡Tramposo! Mira, mira Madre mía, madre mía Madre mía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Que te empujo! ¡Hijo de puta! Aquí no me pillas Hijo de putilla Aquí no me pillas Hijo de putilla ¡Eh, eh, eh, eh! Villarato Tarjeta roja Hijo de puta Ya está, ya está Ya hemos ganado Ya hemos ganado ¡Guau! Qué fácil, qué fácil Muy fácil Hemos ganado ¡Eh, eh, eh, eh! Mira, padezco el papa Man, sí, mira Estamos aquí en el papamóvil Hemos ganado primero Mucho fácil Un saludo Y nos vemos Dale like Dale like al video Para más GTA Y un segundo canal secundario Cógete los huevos Y los ovarios Adiós, adiós Yo tengo un Mercedes blanco Y la fundé en el banco Si no es por un millón De mi caba no me levanto Yo tengo un Mercedes blanco Y la fundé en el banco Un estreno exclusivo Llegó a partir a mí El de la caverna Dinero fácil yo tengo Yo me lo buco, buco Un mago que tengo Me dio todos los trucos, trucos